Hace poco te recibí una carta, te me mandaré la 19 Y me dicen en forma de amenaza que están reclutando a las mujeres Y me dicen en forma de amenaza que están reclutando a las mujeres Eso para mí no es un problema, sino que me he dado una alegría Eso para mí no es un problema, sino que me he dado esa alegría Ojalá que vinieran por la mía, para ver si así salgo de pena Ojalá que vinieran por la mía, para ver si así salgo de pena Ojalá que vinieran por la mía, para ver si así salgo de pena Ojalá que vinieran por la mía, para ver si así salgo de pena Ojalá que vinieran por la mía, para ver si así salgo de pena Ojalá que vinieran por la mía, para ver si así salgo de pena Ojalá que vinieran por la mía, para ver si así salgo de pena Ojalá que vinieran por la mía, para ver si así salgo de pena Ojalá que vinieran por la mía, para ver si así salgo de pena Ojalá que vinieran por la mía, para ver si así salgo de pena Ojalá que vinieran por la mía, para ver si así salgo de pena Ojalá que vinieran por la mía, para ver si así salgo de pena Ojalá que vinieran por la mía, para ver si así salgo de pena Ojalá que vinieran por la mía, para ver si así salgo de pena Ojalá que vinieran por la mía, para ver si así salgo de pena Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.